vamos a hacer un par de tips básicos da vinci resolve de cómo gestionar el color y de cómo crear looks tenemos toda la timeline y queremos crear un look una manera de crear un look sería crear en la en un nodo de timeline un look que vamos a decir vamos a exagerar lo vamos a decir que queremos vamos a utilizar con hdr no con ese lo perdona y vamos a decir que las sombras queremos que sean como muy azuladas y que los highlights sean como anaranjados vamos a darle todo este look está exagerado todo este look a las imágenes esta parte de aquí no queremos que coja ese look porque podemos decir que esto esto es una imagen en blanco y negro y queremos que sea en blanco y negro y no queremos que coja esa tendencia que le estamos dando a los negros de azul como lo podemos hacer ya que estamos utilizando un nodo para toda la timeline pues sería de esta manera eliminamos el look de la timeline y una manera de hacerlo pues sería crear el look en el mismo clip bloquearlo y pegar lo que está como si fuéramos la manera más fácil ir pegándolo en todas las en todos los clips que lo queremos al final creamos el clip allí de look pero otra manera de hacerlo y que quizá diría que es la mejor venimos aquí en la pestaña de color nos elegimos y creamos un nuevo grupo que vamos a ponerle que es el que va a tener el look y vamos al otro y le vamos a decir que este grupo va a ser el b y n entonces cuando vamos a los clips de esta manera cuando vamos al blanco y negro aquí podemos ver que en vez de haber dos puntitos hay cuatro que es el clip de group el clip post clip y la timeline en la que no tenemos nada entonces aquí en los otros aquí vemos que en la timeline no hay nada pero ahora tenemos el efecto puesto o el look puesto en el clip entonces si nos vamos al post clip aquí podemos hacer el look ese que queríamos el azul a todos los clips del grupo pero a este no y si nos vamos a este podríamos juntar todos los clips que quisiéramos en ese grupo y en vez de hacer el blanco y negro como lo hemos hecho aquí podríamos hacer el blanco y negro en el post clip del grupo y si ahora nos vamos y añadimos por ejemplo este clip de aquí y este clip de aquí nos vamos a color y tenemos dos clips más este le vamos a decir que lo queremos mover al grupo de blanco y negro y lo asignamos a ese grupo y este en cambio le vamos a decir que lo queremos en el grupo en el que tiene ya el look y lo vamos a asignar a ese grupo de ahí entonces ya tendrá la corrección y si nos vamos al clip podemos pegarle toda la centralización que ya teníamos hecha sé que sabe muy exagerado pero es más que nada para que veáis un poco cómo podemos hacerlo cerrada lo dejaremos así entonces tendríamos los que son imágenes de recursos están en blanco y negro estos tienen look están en el mismo grupo pasamos otra imagen de recurso que tiene el blanco y negro y éste también tiene lupes es una manera de crear diferentes looks en la misma timeline si ya no es por separado o simplemente que queréis hacer un blanco y negro y no queréis tocar todas las imágenes pues podéis hacer un blanco y algo podríamos hacerlo al revés decimos pues no no me gusta quiero que todas estas imágenes sean en blanco y negro y las imágenes que eran en blanco y negro las quiero con color con mucho detalle y con mucho color para que se vean diferentes entonces las que estén en ese grupo actuarán de esa manera y las otras serán en blanco y negro yo también lo que utilice los grupos es para diferenciar varias secuencias y unas secuencias de día otra de noche y otras en exterior o quiere darle otro tipo de look pues lo puedes hacer de esta manera y los tienes todos agrupados